Muy buenas tardes, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara les agradece su presencia para dar a conocer los resultados de la primera convocatoria de la beca internacional Jenkins del Toro. Nos acompañan en esta ocasión el señor Roberto Jenkins en representación de la Fundación Jenkins, Diego Luna y Guillermo del Toro, Director de Cine y Presidente del Tribunal de la Fundación Jenkins del Toro. Es una gran satisfacción reunirnos hoy para dar a conocer los resultados de la primera convocatoria de la beca Jenkins del Toro, que se ha gestado gracias a la colaboración de la Fundación Mary Street Jenkins de Guillermo del Toro y el patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la Fundación de la misma universidad. En esta fundación que tengo el honor de presidir nos congratulamos con esta iniciativa y nos sentimos con un inmenso compromiso de reunir al reunir y coordinar estas extraordinarias voluntades, con las cuales compartimos el sólido propósito de fomentar el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura en nuestro país. Para ello, unimos esfuerzos y creamos este lazo en común, un proyecto que va más allá de otorgar un mero subsidio. Se trata de fomentar otras alternativas de hacer, de potenciar nuestros saberes y contribuir a que jóvenes cineastas desarrollen sus capacidades y talentos, forjando la creatividad que los caracteriza en algunas de las mejores escuelas de cine en el mundo. A propósito, y anticipándome un poco al anuncio del dictamen que conoceremos en unos momentos, deseo mencionar que la decisión que tomó el jurado ha sido tan asombrosa e inesperada como satisfactoria. Pues no será, voy a anticipar, solo uno, sino en esta ocasión, de manera extraordinaria, extraordinaria, por esta vez, dos serán los beneficiados de esta primera edición de nuestra beca. Estos primeros ganadores de la beca Jenkins del Toro obtendrán cada uno un monto de hasta 60 mil dólares estadounidenses por año, para cubrir gastos de colegiatura o matrícula, estancia, manutención, vuelos, contratación de seguro de gastos médicos y de vida, así como diversos insumos académicos para un adecuado desempeño en la institución donde hayan decidido realizar sus estudios. La Comisión procedió a efectuar la selección y asignación de recursos a los proyectos presentados a la instancia de jurado, determinando que los proyectos ganadores de la beca Jenkins del Toro corresponden a María Candelaria Palma Marcelino, por su profundidad y directo de la beca Jenkins del Toro, por el proyecto rojo, y Alejandro Ríos, por la calidad del proyecto presentado a la proyección del postulante dentro de la cinematografía mexicana, el nombre del proyecto, Los Gatos. Bueno, yo sí seré breve porque ya quiero entregar la lana. Mil gracias a Roberto, a Raúl, al festival, a los miembros del jurado. Subimos una sesión de jurado armónica, maravillosa, unánime, y realmente es un placer para mí participar en este momento porque, como dije en alguna ocasión, quien cambia una vida cambia una generación. Y sí creo que los que existimos haciendo esta labor de contar historias, existimos nada más para poder tener un precedente de las cosas que sí se pueden hacer en un tiempo y en una generación en la que la constante sensación es de que ya no hay nada que hacer y que está todo cerrado. Esto es la gran esperanza. Y lo que es muy hermoso de esta beca es que corresponde, contrario a otras becas que tienen parámetros ya fijos, corresponde a la petición de cada uno de los becados que se participa para crear las circunstancias que necesitan para continuar su labor. Lo que es hermoso, yo como gordo no me puedo contener, si me dan cuatro pingüinos, me tomo cuatro pingüinos, con Daniela en el festival de Morelia terminamos dando tres becas para animación en París. Aquí ya vamos mejorando, son dos. Algunos, algún día llegaremos a dar una tan solo, pero es que realmente lo que es profundamente conmovedor, profundamente esperanzador, es la calidad de muchísimos de los proyectos presentados. Me encantaría llegar al momento en que podamos dar 130 becas, no te asustes. Yo alento con 65. La verdad sería hermoso llegar a eso, pero sí quisimos, por lo menos el jurado unánimemente, quisimos reconocer dos trabajos extraordinarios de sensibilidad, de lenguaje, de ejecución, de sinceridad, de realidad y de potencia emocional y visual. Entonces, creo que lo que es esto es una esperanza grande para que el año que entra participen más gentes y nos contengamos y entregamos solo una beca, pero que participa más gente que sepa que esto está en movimiento y que el jurado y todos los que participamos nos emocionamos muchísimo de la cantidad y la calidad del trabajo recibido. Dicho esto, cedo las palabras, la palabra muy aloquentemente a Daniela Michel y procedemos a entregar los premios.